Es por tu querer Es por tu querer Llorando hoy muy triste Quedé Y mi corazón siente su latir Toda su pena Y mi corazón Como un tonto va llorando Por ti Y te abrazaré Si vuelves a mi Porque tu querer No pude olvidar Y te abrazaré Si vuelves a mi Porque tu querer No pude olvidar Es por tu querer Que tanto sufrí En mi soledad Es por tu querer Que hoy ha vuelto a mí este padecer Es por tu querer Que en esta canción solo penas hay Es por tu querer Llorando hoy muy triste Quedé Y mi corazón siente su latir Toda su pena Y mi corazón Como un tonto va llorando Por ti Y te abrazaré Y te abrazaré Si vuelves a mi Porque tu querer No pude olvidar Y te abrazaré Si vuelves a mi Porque tu querer No pude olvidar Y mi corazón Y mi corazón Siente su latir Toda su pena Y mi corazón Como un tonto Va llorando por ti Y te abrazaré Si vuelves a mi Si vuelves a mi Porque tu querer No pude olvidar Y te abrazaré Si vuelves a mi Porque tu querer No pude olvidar No pude olvidar Y te abrazaré Gracias por ver el video.